Música Pero ahora que está echando peces con el jalo de peces Si Música Deuda Los soldados ya no son una amenaza Gracias Has hecho más por ella que cualquiera de este condenado lugar Mira Esgi He visto muchas cosas Lo único que sé es que tarde o temprano Dolerá un poquito menos No seas condescendiente Kyle ¿Crees que es la única amiga que he perdido desde el brote? Es horrible Estoy tan acostumbrada que ya casi no me duele Al menos ella recuperará a su padre Erkan está vivo Para traerlo A ver El Buen día, nos ayudaremos. Vi su nota, Hasir. ¿Quién es Sabit? ¿No tenía que conseguiros medicina? Sí, eso se suponía. Nos traía hierbas frescas. ¿Tiene idea de dónde podemos buscarlo? ¿Y qué hay de esa fiebre? Aún necesita las hierbas, ¿no? Vivía en una cabaña en esa isla rocosa. Me apinta, se nota. Y sí, siempre guardaba medicina allí. Ten cuidado. Si algo ha acabado con Sabit, no es para tomárselo. Bueno, gusta Sabit. Venga, vamos a por él. ¿Los coches? ¿El Sabit es este? No. No nos conoces y aún así nos ayudas. Por la gloria de Madrid. ¿O acaso es por tu propio beneficio? Yo, bueno, yo... Pero voy a reparar el coche. Si es así, ahora somos aliados. Pero no es suficiente. ¡Eh! No lo entiendo, espera. ¡Espera! Quizá te debamos una disculpa, Kyle. Tú nos ayudas, pero no confiamos del todo en tus intenciones. Comprendemos que quizá resulte difícil... Hostia, en qué época gasolina no tiene... ...lo van a la madre sin haber presenciado ninguna... Vamos a echar gasolina, espera. No tengo nada que ocultar. Mis intenciones son puras. He venido a ayudar. A ver si eres una gasolina. Ve a algo conocido como el Ojo del Sol. Póstrate ante la madre... ...y recibirás su bendición. Te invitamos a que te reúnes con nosotros, Kyle. Ahí, ¿dónde está el mijo, no? Azul. Me ha hecho un vistazo, ¿no? Hostia, que tienen relletas. ¿Es lo que llamo? A mí me han matado. No sé, me puedes levantar. 20 segundos. Sí, sí que puedo. Pues he matado. Me ha hecho se ha quedado pipa. ¿Dónde está el otro? ¿Dos? ¿Dónde está el otro cuerpo? Está aquí. Vale. Vale. Espérate. , Espérate. Hostia El ácido, no lo pises ¡Ay! Hostia ¿Te ha matado también? Sí, pero al instante Para que veas A ver si esto Va por los coches El mío es ese, ¿no? ¿Es el tuyo? A ver Sí, es el mío Sí, es el tuyo Bueno, me puedo subir Es el tuyo, es verdad El tuyo está más adelante Sí Ahí está el tuyo Espera, espera, que me bajo La carretera nos lleva, ¿no? Supongo Está explotado Es la gasolina, tío Mira la vez, se me ha enganchado Hasta luego, Lucas Oh, vaya Sabemos que hiciste todo lo que pudiste Para devolver el agua corriente Nuestra gente perro más cuando volvió Tienes que verlo Ustedes tampoco voy muy bien de las colinas A ver si me hago algún mapa Aún Algo en el mapa, tío Mira, hay una serie de aquí más adelante Joder, qué pesados Lo he marcado en el mapa, ¿vale? Joder, tío ¿Cómo vienen tantos? Bueno, en esta ha sido tío Tienes Estoy tirando en el punto azul En el mapa Te esperaré ahí Pues no lo he conseguido, tío Me han matado, ¿sabes? Hostia Es que me he metido en un follón, tío Me he metido ahí Me he parado No sabes ni dónde te han metido, ¿no? Me he liado a disparar Y no paran de venir, tío Yo voy para la gasolina Porque Me estoy seco Pero que yo no sé por dónde has tirado Por la misma carretera Por abajo Por dónde, tío Sí, sí Si miras el mapa Verás el punto azul ¡Gracias! 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 65 No, 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 no. Uff. ¿Vienes o sigo haciendo? Sí, sigue haciendo. Yo es que no tengo el coche, tío. No, ni yo. Ya tengo el coche. Aquí donde estoy está el gasolina. O sea, sí que te espero. No sé si continúa por donde yo iba, pero es que aquí no has ido tú, tío. ¿Tú has ido por encima del puente? Si miras y apretas el mapa, me verás. Si te veo, tío, pero estás en el quinto coño. Que no sé por dónde has tirado. Por la carretera. Me voy a echar por aquella. Hostia. No, 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 no. ya no hay ningún sitio nada, nada de tiempo ha pegado en el rota a la derecha a la derecha ahora aquí un derecha ¿Dónde estás? ¿Dónde está el camino? Ah, si estás aquí ya, ¿no? Te veo más o menos desde que se está acercando Buah ¿Cuánto ha sido por ahí, por aquí? , no me lo veas Uff, no queda tirado, tío, nada de si que no tira el coche Bueno, tengo gasolina yo, eh Voy a por ti Creo que he matado a los zombies pesados Bueno, ya lo tengo, voy a por ti Sigo a la carretera, ¿no? Ah, pero estás aquí, ¿no? Bueno, es... Ah, lo veremos Muchas gracias por ayudarme ¿Estás en la carretera? No Espera, que pongo el mapa, a ver Ah, sí, estás en la carretera Ah, sí, sí Vale, estoy al lado, eh Aguanta Y ahora tengo que aparecer Voy a por tu coche, ¿no? Pero por aquí no está, por aquí está por la carretera Vale, vale Ahí, ahí arriba Hala Oh, pérdese, pérdese, pongo gasolina mío ¿Había mucha peña ahí? Oye, sí, lo que tengo que reparar es mío Bueno, vamos a la misión, ¿eh? Donde era nueva la misión Creo que está aquí arriba, ¿eh? A ver, miro mapa Tenemos por aquí suministros, ¿no? Me lo han quitado Tira, tira Mierda Vale, giramos a la izquierda Aquí hay que subir ahí arriba, ¿eh? ¡Uy! Pues ya veo con ese Es un gordo Explota, creo Creía bien ¡Hostia! Se van a por ti ¿Qué haces, tío? Joder ¿Sales o qué, tío? Al agua no va, ¿no? Al agua no va ¡Súben, ven! Ayúdame, tío Estoy rodeado Súbete, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Hala! Voy, voy Ayúdame Joder Hay muchas peñas, ¿eh? ¡Hala! Tomar por culo Hay que limpiar aquí, tío O ir con el coche Y tirar pa'l fondo, ¿eh? Sí, es que Al explotar el zombi Eso lo hemos cagado Tienen un montón, ¿eh? Cuando andamos a jaleo, tío Vamos Sí, sí Me voy a pasar antes lo mismo Vamos zapata, tío Estamos aquí al lado Mira, me equivoco de botón ¡K Tío 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 ¡Gracias! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Sin miedo! ¡Oye, tío! Estoy en plan torpe, pero de cojones, chaval. Te imagino. ¡Tira! ¡Tira! ¡Qué fuerte, ¿no? El tío este. ¿Qué le pasa? Busca las hierbas. Lo vean, ¿no? La cabaña. Pues nada. Hasid, hay un puñetero nido de coléricos debajo de la cabaña. La mitad de las cosas de Sabit están en una cueva. Buscaré las hierbas que quería, pero dudo que siga vivo. Si es así, no hay más que hablar. Ni se te ocurra entrar ahí. Esos nidos equivalen a una muerte segura. Espera, creo que he oído algo. Pues vamos a limpiar, tío. No hay más que hablar. Ya. ¡Gracias! aquí hay uno la leche la morí cabrón no, 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 no tienes que darle una falta qué duro ves vamos a coger un poco de aire y será mejor que no le cuente nada de esto ha sido saliendo del nido hemos limpiado un nido y dice para arriba a subir si porque no aquí no aquí no joder y por aquí y salimos por aquí y y y aquí hay aire sí y 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 Pues casi subo ¿Qué ha pasado? Ya si me caigo Voy a esperar un poco ¿Un poco? Si lo puedo Es que estoy ¿Eso que ha pasado volando eres tú? ¿De dónde? ¿Que estás abajo? Aquí Yo he visto pasar una cosa Como si fuera Superman Busca las hierbas en la cabaña Si es lo que hemos visto, ¿no? ¡Ay! 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 Voy a buscar más allá Vamos a subir No hay nada aquí, tío ¡Ay! 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 Mira, ya lo he encontrado. ¿Te has caído? Sí, da igual, le he dado a... No, no, voy, voy. No, no, ya le da, ya le da. No bajes, no bajes. Estoy afuera. Vale, ya la tengo, eh. ¿Dónde estaban, tío? En la caja rota, tío, que... Vale. Vale. ¿Dónde vas? Vamos a ir, a llegarle a Jervans. ¿Dónde vas? Vamos a ir, a llegarle a Jervans. ¡Vamos a ir, a llegarle a Jervans! ¡Vamos! 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 ¿Puedes correr a ti? Me ha matado Es una mierda chay por la noche Me han pillado tío Esecución evadida Pues la has provocado tu Mariconazo Si, contra la linterna Es que no me has dicho nada tío No había visto Bueno, a ver, vamos para allá Uy, hay uno aquí Uy, hay uno aquí Se me ha visto, me ha caído una hostia Recuerda que cabrón ¡Ay! ¡Ay! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Mamadre que los parió! ¡Mamadre que los parió! ¡Ay! ¡Qué cabrón me ha pillado! Me he hecho un gotillo por la noche esto Ah, si está el coche aquí al lado ¡Suscríbete! ¡Qué cabrón es tío? ¿Pero qué mierda es esto tío? no puedo subir sin puta roca ala tío, pero es que como me dejan así tío venga mira se puede restablecer el coche aquí, a ver si lo descubro, ¿cómo? no 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 creo que la cama está arriba, tío va a subir no 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 si, zona segura está aquí arriba no 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 nunca es tarde para los negocios no crees no 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 qué estás buscando, amigo? aquí pedí 3.923 puntos por dormir nos quitan puntos de supervivencia voy voy vale, ya está vale, dale aquí tío y recuperate el coche no 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 tengo la mejor calidad al mejor precio no 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 necesitas nuevo equipo, amigo? pronto cierro la tienda y me voy a otra parte es la última ocasión para llevarse un chollo a ver si puedo arreglarlo falta un tornillo bueno bueno ah, son tornillos vale ¿tenía tornillos en la riva? no he fijado no puede ser no 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 Si, si que tiene Si Infinitos Tres tornillos Necesitas nuevo equipo, amigo ¿Se pueden compartir? ¿Me puedes pillar uno para mí? Seguramente Pírate por aquí, arriba Aquí tiene las bolsas de rasura Los puedo soltar, a ver Puedo soltar Así bien, suelto dos O uno ¿Tiene aquí, lo ves? Así Gracias Ya ves A ver, vamos a mirar la gasolinera Bueno, repara el motor Ahora estamos aquí, ¿no? Y no nos pilla ninguna gasolina Bueno 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 No está tan lejos Vamos a hablar de los objetivos, sí Sí, vamos al objetivo Igual Ya ves Como te voy a tirar ahora, tío Así es Ya ves Lo que no es que funcionan los frenos, tío Mucho Entonces Tú, 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 tú Cúbilo, que parejo que había ácido Ácido Pronto quiero la tienda y me voy a otra parte Es la última opción para llevarse un trallo Eso ha pasado, ¿no? Ha pasado Va a ser una gasolina Va a ser una gasolina Va a ser una gasolina Ya que iba, detrás tengo un bidiso Marietta Necesitaba esto, ¿no? Sí Será de gran ayuda A ver, déjame probarla Gracias No te preocupes Al menos sabemos lo que le pasó No es deshonroso morir de esa manera Hasir, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? No tenemos ni idea Todo parecía ir bien Hasir Hasir Saca tu otro lado, chunga Tu otro lado depresivo ¿Qué te pasa? Joder, Hasir De bombeo La tip guarda una PSP Está apagada, ¿no? Está apagada Pues, chau, ahora estará sin batería A ver, se imagina que juega Eh, chico, tengo que ir a la oficina de correos Miraré si tienen tu paquete ¿Sabes qué contiene? Un regalo De mamá Le escribió y me dijo que me iba a mandar un regalo sorpresa Y cuando lo reciba, volverá Y volverá a jugar conmigo Es que soy zurdo ¿Qué es lo que está pasando? Sí Se juega boca abajo Ay, qué bueno Qué detalle más tonto, eh Qué detalle más tonto, eh Qué detalle más tonto Y a ver cómo sale esto Chiste, espera, hostia Tío, voy a mirar ya que Voy a mirar a ver si puedo conseguir más tornillos, tío Bueno, está aquí al lado esto, eh Yo voy tirando Sí, sí, veas para allá Tú farmea Sí, dejo el coche de puta madre Uy, esto hace rato de haber girado, ¿no? No Vale Tornillos 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 Listo, tío. ¿Qué hacía? ¿Más tornillos? Sí, tres más tenía. No, no, nada. No. Lo he seguido de la carretera para la final de la izquierda. No estoy... En el radio, puede decir que no. No, no. No estoy en la estación de bombeo. En la estación de bombeo. En la estación de bombeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay peña aquí? No, dentro no A ver tú esa y a ver otra Joder Ahí estamos Ahí estamos Ahí lo que no le gusta de Steam Ahí lo que no le gusta No me he fijado ¿Era él? Que me he conectado Es un subfusil, tío Pero es que, tío La gente que está con hijos, tío A lo mejor lo pilla el de racha un día o dos Luego estas semanas o meses Y el rover El rover es así Pero lo que pasa es que juega más Porque Como es autónomo Y a veces no tiene faenas Pues Su viaje está libre A ver Busco una forma de entrada A ver Al sitio ese ¿Has visto ese ahí en el zombi? ¿No? Reposo, hostia Pero hay una bolsa basura aquí para tirarse La depuradora, mira ahí Vamos Vamos a la depuradora, a ver Vamos Aquí no sé que habrá Pero bueno Probaremos Anda que me meto yo aquí, ¿eh? La voy a arrear Agua Agua A ver si hay alguna atrapa esta Entraga ya Tenemos que pillar más veces los suministros Que dan un montón de cosas, ¿eh? De verdad Este agua parece limpia esta de aquí Sí, ya no hay nada Ya no he mirado Me he metido destruir todo No, no hay nada A ver... Si hay una receta Aquí está Es que hay cosas ahí Debe yo De aquí Pues no Mira, aquí Estás ahí Ah, pues no le ha dado bien Vale, sí, yo me metí aquí, pero a ver, te la haré tú, porque yo me he cogido ¿Qué es esa? Vale, voy a coger ahí No tiene nada, ¿no? Claro No No, no Siguiente Hostia, cerradura Ya está No 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 Estamos dentro Derrota a los bandidos Derrota a los bandidos que no te vean tengo el arma espera voy a ver si tengo vale cuando quieras mira tengo granada no 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 pégale un tiro tiro en la cabeza si al de izquierda uno dos tres este es esta hay otro a la derecha aquí arriba cuidado cuidado que baja ah pero este tiene ah no quiere pistola es decir oh 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 maldita sea que esta pasando no me hagas daño me rindo me rindo apaga esa linterna esta bien jefe como quieras he visto este uniforme antes sois lo que queda de la banda de rice no somos no lo se exactamente no me lo dijeron yo solo me uni deja de mentir gilipollas que coño estáis haciendo aquí fuera no lo se no lo se no lo se eres consciente de que estoy a punto de matarte no esta bien hablaré pero solo se que el jefe tenía un plan que quiere envenenar el agua y saquear a la gente trajimos algunos cadáveres y y los arrojamos al agua dios malditos locos quien es tu jefe donde esta no lo se ya te he dicho que yo solo me uní te juro que no quería hacerlo si solo cumplíais ordenes veamos que opina jasir sobre esto a ver vamos jefe no lo hagas me lincharán así no coño tanto rollo para esto que hombre eee manchete y va a ver el arma que tal o o como o Hola, ya ves A ver, subimos No, no, no Algunos bandidos arrojaron cadáveres al agua Solo podrá volverse a beber si se retiran los cadáveres ¿Entiende lo que le digo? Por supuesto, gracias Nos ocuparemos lo antes posible No, no, no Mira hasta el ojo del sol Vale, vamos a salir aquí Por la puerta, ya he abierto una puerta Al lado de donde tú estás No, tío, no la veo Sí, estaba al lado de donde los tardos Ah, vale Estoy al coche, ¿no? Sí La pantana Sí, vamos a la carretera Esa calavera roja ¿Eso qué es? No sé, va a un nido de coléricos Así que vamos a metarlo Mira, hay un bestia de eso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Joder, macho Me han tirado, tío Voy Fuera Cuidado que hay Tres, creo ¿No te levantas? No Oh, mentira Siempre pasa eso Cuando hacemos ruido ¡Pum! Vienen corriendo los cabrones esos, tío Están por todas partes Lo que sí que ha cambiado Respecto al otro Es esto, tío Son muy pesados A ver, ¿dónde están los coches? ¡Me voy! ¡Ah! ¿Qué hay que hacer ahí, entonces? ¿Matarlos? No sé, no Vamos a matarlos Pero ese es gigante Ah, altísimas para allá A la calavera O ese es gigante Ese es gigante, ¿no? Es gigante Voy a tirar de una granada ¡Pilla! ¿Está luchando, Andrael? Estoy lanzando de granadas No hace nada, tío Se cae la piedra Si disparas en el brazo Lo ves ¡Hé, có succeso! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ahora me da ¿se ha dado? va tío al suelo voy 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 hostia que poco le he quitado más 13, quita el disparo suble, casi no le he chocado contra algo se me quita nada tío quita 13 nada más quita la vida tío, 15 va a ver las hostias que lo he quitado con él hola hostia me ha tirado tío que a mi también me ha tirado aquí con los zombies si me puedes levantar o no no, 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 me he sentido a la vez bueno vámonos continuámonos hostia, me he bajado guau, que mogollón de zombies, ¿no? los coches tío ya ahí están voy para allá voy para allá mira aquí hay una pelea mira aquí hay una pelea una pelea un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es un huidizo! ¡Huidizo! ¡Se va corriendo! ¡Se va corriendo! ¡Suscríbete! Tienes que pillar luego un coche Ya, ya, está claro ¡Mierda! Me he comido el ácido, tío Sí, yo también Es ese que te había avisado Pero no me he podido curar ¡Puño! ¡Vámonos! 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 Sí ¡Vámonos! Me he mirado que hay ¡Vámonos! 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 Clavos, piezas de metal, gasa. Toma, para crear botiquen. Trofeo, dinero. Suministro, pero nos pida lejos, ¿no? Más casos aquí, eh, tío. ¿Dónde es? En la tienda de al lado. No vale. Nos voy a crear. Nos voy a crear. Hostia, esto es un... un kebab. Hostia, ¿no? Tienes que otro país se ha caído aquí. Bien. Há. No, no lo ponga. Guadalajín. Esto es un poder para la 팔 forma no desgobar. A ver, mapa. Estamos al lado, tío. Tú ya estás ahí. No, estoy aquí contigo. Hay que subir arriba, tío. He sido por allá. No, no, estoy aquí. Ven, ven, yo te espero. Voy. Los ministros están en el quinto, coño. Está aquí arriba en la montaña. Sí, hay que subir aquí. No hay peligro que llevas ahí porque me quedas todo el machete. No hay peligro que llevas ahí. No hay peligro que llevas ahí. Ven, ven. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho parkour y mucha polla ¡He vino santa, cabrón! ¡Sube! ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¿Qué? ¡La madre es buena! ¡La madre es vida! ¡La madre nos ayudará! ¿Qué diablos te han hecho, tío? Me han mostrado lo equivocado que estaba Me han apriento los ojos a la verdad A la luz Y luego dicen que la fe mueve montañas La madre es bendecida La madre es bendecida Con la cara que es bendecida por el sol Con la cara que es un sol, ¿eh? Te adoramos Madre es bendecida por el sol Te adoramos Madre, abrazada por el viento Confiamos en ti Madre, abrazada por el viento Confiamos en ti Madre, radiante de gracia Ven a nosotros Madre, tu la vida es bendecida Ven a nosotros Ven a nosotros Ven a nosotros Ven a nosotros Aceptad el regalo de la madre Y sed fieles a su camino La madre te da las gracias Por tu sufrimiento ¿Qué es esto? La madre es mi hija 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 ¡Mierda! Permanece fiel al camino, Corastero Pues acabas de embarcarte en él ¿Qué, qué, qué, qué me está pasando? Acéptame Esto no puede estar pasando No puede Tu destino y el mío están entrelazados Esto no puede estar pasando No puede Cré en mí, Kai Como yo creo en ti ¿Quién eres? ¿Qué vas colocadas aún? Se entré Negro Centro de monóxido de carbono Me alegra que tengamos oportunidad de conocernos, Kyle Entiendo que sigas... No, no me acuerdo No te preocupes La primera vez es así El trance te durará un par de horas ¿Trance? Entonces, ¿el mordedor que no me atacó fue un sueño? El mordedor era real Pero no lo intentes de nuevo Ya no estás protegido por el aura de la madre No obstante, tu alma y tu sangre han sido purificadas Tu resistencia al virus durará Mientras no te alejes del camino correcto Ten fe en la madre Continúa lo que has empezado Y hallarás respuesta a tus preguntas Contactaremos contigo ¿Lena? Vamos, vamos ¿Lena? ¡Guy! ¡Guy! ¡Lena! Gracias a Dios Escúchame bien No sé por cuánto tiempo Pero soy inmune La vi A la madre Ella me habló Yo estaba en una especie de... De trance Y los zombies ni se dieron cuenta de mí Mi revista, tío ¿Lena? Mmm ¿Hola? Eso estaba viendo ¡Mierda! Grande, grande el mapa, ¿eh? Grande, grande Sigue llegando los hijos de sol A ver Ah, es por aquí, ¿no? Ah, maldito Sigue llegando los hijos de sol ¡Mierda! 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 No se abre, ¿no? Me hacía por arriba, tío. Me queso por aquí, tío. Mira, por aquí, aquí hay un cable, tío. Ah, sí. Ya ves. ¿Ha salido algo? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Toma, hombre. Toma. Por favor, ayúdenos. No. 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 ¿Aripeo ya? Sí ¿Dónde está la chica? ¿Le damos algo a ellas? Sí, pero... Creemos que un avión podría haberse extrañado cerca de aquí Sí, lo he visto caer Deberíamos comprobar si hay supervivientes Podrían venir del exterior de la zona de cuarentena Por arriba no hay nada No hay entrada Sí, mira, aquí Aquí hay entrada ¿Dónde ya estábamos, no? Sí Pues nada Estábamos flipando con la hierba Puede ser Ese es un sitio seguro, tío Pero no parece que hayamos terminado Mira, casa, está aquí Puntos de habilidades en casa Claro Mira, casa, 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 casa ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por los coches? Es raro porque esto es una zona segura, ¿no? Cuidado, cuidado. Sí, parece que no hayamos asegurado la zona, tío. Lo mejor hay que matar zombies, algún zombie que no hemos visto. Estoy buscando a ver si veo algo. ¡Ah, mira, mira! Estoy empujando el armario. Ya está. Voy a empujar el armario. Voy a empujar ahí en medio de la puerta. Ah, claro. Bloquearla. Pues podemos descansar ahora que se va a estar de noche. Voy a recuperar el vehículo. Ah, mira. ¿Ese ruido que has oído? ¿Has oído un ruido metal? Sí. Se está haciendo de noche, ¿no? Sí, vamos a descansar. Ahora sí que es de noche. Ahora sí que es de noche. Espera que se haga el día. Espera que se haga el día. Espera que se haga el día. Eso, ahora nos hemos pegachado. 10 horas. 10 horas. Ya ves, ahora estoy... que me coma el mundo. En blanco. Espera a ver si puedo mejorar el coche. Yo estoy mirando, tío. Pero no... Juego así que... Personalizar. No. Quédate. La camaseta por ahora ya está, ¿no? Sí, pero bueno, tienes que poderle poner algo. Mejor haz el movie. Yo le he puesto un muñeco ahí. Ah, vale, turbos, ¿verdad? Ah, coño, le puedes estar a las piezas. Ah, vale. Motor, voy a ver motor. Diseño de pieza de motor, te faltan componentes. Ah, tres tornillos. Sí, pero... Uy, tío, tío, cuidado, que lo he mejorado. He mejorado varias cosas. Pero yo creo que están tornillos, ¿no? Sí. Pieza de tracción nivel 2. Ah, mira. Por eso. Vale. Vale, hay que volver. Vale. Esto es un momento. Buen tirazo, ¿eh? Sí. 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 Tira más, tío. A ver. Tira rapa. Hasta luego Uy, 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 espérate Aquí hay agua, tío A mí me ha explotado el coche, el pavo, eh ¿Cómo? ¿Se ha matado? Sí, ya ves, se me ha matado Creo que me ha explotado el coche y todo ¡Hostia! Explotaba aquí ¡Hostia! Dale, dale al... Da alba cuando pueda Gracias Muchas gracias Pensábamos que íbamos a morir Y si no ha hecho nada Lo siento No podemos darle nada por habernos ayudado Nada, nada Pero siempre podrá refugiarse aquí Tiene mi palabra Gracias Gracias Voy a generar el vehículo aquí, tío Sí, también Que venían zombis Vamos El mío es el rojo El mío ese que tiene muñequito de arriba Encima lo ves Un muñequito A ver No Sí, está delante del coche, ¿verdad? Vale, sí Segundo intento No puede esquivar No puede esquivar No puedo a la derecha, ¿no, eh? Así que Siga, vamos Ya, tienen el suelo Guau Mierda 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 ¡Suscríbete! Un mensaje muy críptico, Hazir. No quería entrar en detalles por radio. Uno de los hombres del pueblo ha muerto por beber agua intoxicada. Voy a pizarro que llevan. Lo siento. Sí, todos lo sentimos. Era militar y pidió que repartiésemos sus pertenencias. Lo único que nos queda es esta tarjeta. No sé para qué sirve. Es una llave magnética capaz de abrir cualquier cosa del ejército con cierre electrónico, si tiene autorización. Bueno, toma, quédatela. Quizá te sirva. Además, nosotros no sabemos dónde hay que usarla. Gracias, Hazir. Es verdadera. Llave electrónica. Vale. Todos lo hemos visto. La madre te ha aceptado entre los seguidores. Por lo que debemos aceptarte en nuestra comunidad. Te damos la bienvenida a los hijos del sol. Gracias, Hazir. Ah, vale. Vale. Perfecto. Otra vez. Otra vez. Hay otra visión. La busca del tesoro. Hazir, ¿qué es eso de la colección de armas? Es algo de lo que debería haberme ocupado hace tiempo. En la ciudad vivía un hombre que se llamaba Adam. Algo excéntrico, pero leo paranoico con que alguien se los iba a robar. Cuéntanos, Hazir. Cuando murió, encontraron la casa totalmente vacía. Yo le he dado el rojo ya. Sí, sí, ya, ya. Vale, a veces. Se ha quedado hablando solo. Ah. Adiós, Hazir. A ver si es un coche este. ¿Eres al mío? Voy a por el mío. A ver si tiene más tomillo, nota este. Pues que es verdad. Hola. No encontrarás en una granja lo que yo vendo. No encontrarás en una granja. Voy a por el mío. Ya, vamos, vamos. 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 No, no, no. Vale. Vamos a profanar uno de los altares sagrados. No podemos permitirlo. Conta ya, tío. Mierda. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Los suministros están cerca de aquí? Pero no están. Está bien. Está lleno de zombis, ¿eh? Está lleno de zombis, ¿eh? Está lleno de zombis. ¡Ah! 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 ¡No hay bolsas de basura, no! ¡Esa es toda una gracia de gancho! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy por arriba ¿Puedo entrar? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. no lo veo estoy dando aquí abajo he hecho una intentona y no es raro, tío a ver, una pesiana esta si, pesiana nos cerramos no hay nada, tío aquí donde atan vendía cosas a ver si me puedo crear otro botiquito nos han trolleado, tío con esta entrada y esta de motor a ver aquí a derecha también se puede entrar vale no hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cerro la puerta! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está muy lejos eso. Lo estoy mirando. No lo veo, tío. ¿Y yo? A ver... Bueno, habrá que buscar el mar y un faro. El mar, o sea, ir más para abajo, ¿no? Para abajo. Ir en la parte de abajo, ¿no? Para abajo. Bueno, vamos a punto rojo, ya está, ¿no? Sí. Me agarra. Me agarra. Seguimos. Para abajo. Vamos a ver. ¡Espera, espera! ¡Vala, hasta aquí el coche! Pronto recogeré mis cosas y me iré a otro sitio. Si alguien quiere comprarle... Míralo, ahí está. Sí, es verdad. Ya tenemos. Vamos, ¿no? Abra puente. Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¿Quién para abajo? ¿Quién para abajo? Sí, estoy abajo Es por aquí, ¿no? Yo desde aquí no veo nada Por aquí, por aquí Es aquí, tío ¿Quién es? Mmm... ¿Es verdad que no? Me he quedado... Mierda Buah Buah Oye, ¿y a la hora qué? ¿Qué? Ostia... Ya como aquí teo ¿Qué? 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 Gracias.